¿La fecha que ya se aproxima le agrega un aditamiento especial a las relaciones con Gran Bretaña? No, nosotros no creemos en que hay que ser diplomacia o que hay que ser política exterior en base a fechas, sí es un recuerdo para nosotros y la Presidenta va a estar en Ushuaia, justamente que es la capital de la provincia donde están integradas las Malvinas de acuerdo a la resolución que el año pasado tomó este Congreso Nacional y nos parece importantísimo que se ha recordado como hicimos hoy a los héroes, a los combatientes, a quienes dieron su vida y a quienes han peleado en Malvinas por la soberanía nacional, va a ser un momento propicio para recordarlo, va a ser un momento propicio también para trabajar en las escuelas y en todos los lugares para que esté presente la memoria de Malvinas y la necesidad de recuperar esa parte de nuestra soberanía que está colonizada, pero insisto, no hacemos política ni diplomacia en base a fechas. ¿Se avanza en una creación de la Comisión Bicameral para tratar el tema de Malvinas? Sí, es otro de los temas que hemos tratado hoy, hay 3 proyectos distintos y se quedó tanto con la Comisión de Relaciones Exteriores como la Comisión de Asuntos Constitucionales de trabajar hacia la semana que viene, llegar a un consenso para que haya un solo proyecto y podamos conformar una Comisión Bicameral que sea original porque va a incorporar expertos también para trabajar el tema de los antecedentes y la posibilidad de difundir el tema de Malvinas.